DOPLAJE SPA ¡Juna! ¿Dónde estás? ¡Ya llegamos, Juni! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Oh no! ¿Qué ha dicho? ¡Que vayamos al subterráneo! ¿Dónde está Juni? ¡En la sala de los invocadores! ¡Por aquí! ¿Por qué habéis hecho esto? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estás, Yuna? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Por ahí no! ¡Gracias! 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 ¡Se acabó! ¡Gracias! 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 ¡Lo han arrasado todo! La�로 de Star Wars Así es Wakan Los Albet no hemos vivido siempre aquí Sin destruyó la isla donde vivíamos Entonces nos dispersamos por toda espira Pero mi padre reunió a los Albet otra vez Dijo que unidos podríamos construir un nuevo hogar Trabajamos duro para volver a tenerlo Pero ahora... Pero ahora... ¿Por qué nos hacen esto? Riku Malditos Wado ¿Qué es lo que quieren? ¡Al ataque! ¡Albuna! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ojalá Yunas esté aquí! ¿Qué pasa? No, no está aquí. Hola de nuevo. Esperad hasta que terminemos el rito de envío. Ellos murieron, protegiéndonos. Lo mínimo que podemos hacer es enviarles al Eterio. ¿Qué significa inmolarse? Los Albed han dicho que los Invocadores se inmolan y que no deberían hacer el peregrinaje. ¿Por qué no confían en los Guardianes? No tienen derecho a detener su peregrinaje. ¡Hay que acabar con los peregrinajes! Si no, si llegan a Zanarkand, quizá derroten a Sin. Juni podría. Pero entonces... Juni morirá. Lo sabías, ¿no? Los Invocadores viajan en busca del León Supremo. Juni te lo explicó, ¿no? Con el León Supremo podrá derrotar a Sin. Pero... Pero también morirá ella. Aunque derrote a Sin, Juni también morirá. Yo era el único. ¿Que no lo sabía? ¿Por qué? ¿Por qué me lo habéis ocultado? No te lo hemos ocultado. Es que... Nos cuesta hablar de eso. Lulu... ¿Cómo puedes? ¿Cómo puedes? ¿Yuna no es como una hermana para ti? ¿No sois como una familia? ¿Por qué no haces algo, Huaca? ¿Crees que no hemos intentado detenerla? Pero es... Su voluntad. Sabía lo que hacía... Cuando decidió ser Invocador. Sabía que tendría que morir. Pero no debería ser así. Los Invocadores no deberían sacrificarse. Para que el resto de Spiras sea feliz. Pero es nuestra elección. Todos vivimos con temor a Sin. Un mundo libre de Sin. Es el sueño que todos los hijos de Yevon. Queremos que se cumpla. Aunque nos cueste la vida. ¿Qué es lo que nos cuesta? ¡Yo le decía a Yuna! ¡Vayamos a Zanarkand! ¡Derrotemos a Sin! ¡Le hablé de todo lo que hacíamos! ¡Yo no sabía nada! ¡Pero Yuna solo sonreía! ¡Mira! Oye, muy bien. Te veo triste. Sí, puede ser. ¿Por qué no gritas? No creo que ahora me sirva de mucho. Oye... ¿Mmm? Me cuesta decirlo, pero... Los invocadores y los guardianes somos la esperanza de Spira. Mucha gente cuenta con nosotros. Por eso he aprendido a sonreír cuando estoy triste. Sé que es difícil. Creo que... Te entiendo. A ver cómo lo haces. A ver cómo lo haces. No. 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 Estoy lleno de risas. ¡No dejaré que muera! ¡La encontraré! ¡Señor de la cámara! ¡No se sientan! ¡No se sientan! ¡No se sientan! ¡No se sientan! ¡Suscríbete! 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 ¡Un minuto! ¡Rino, Rino! ¡Un minuto! ¿Dónde está Yuna? ¡Azanuja, Huput! ¡Yanoja, Himesha! ¡Te he preguntado algo! ¡Contesta, maldito seas! ¡Diqueras cuando la encuentres! Yo... ...no sabía nada... ...de los invocadores. Y le dije todas esas cosas... ¡Idiota de mí! Tengo... ¡Tengo que pedirle perdón! ¿Eso es todo? ¿Le pedirás perdón? Y después la llevarás a luchar contra Sin, ¿verdad? ¿Dejarás morir a otra invocadora para poder vivir en paz, eh? ¡No! ¡No! ¡No dejaré morir a Yuna! ¡Puras palabras! ¡Te digo que no morirá! ¡Chico! ¡No olvides lo que has dicho! ¡Porque si lo haces! ¡Lo lamentarás! ¡No lo olvidaré! ¿Sabes dónde está? ¡Claro que no! ¡Pero la buscaremos! ¡Con este barco volador! Eh... ¿Ba... ¿Barco volador? ¡Pedrán! ¡¿Itrán?! ¡Nemiko doku! ¿Quali? ¡Igome! ¡Kamila Yosa! ¡What a tía! ¡Qué tía! ¿Viva Camila Yosa! ¡Qué tía! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.